Bienvenidos amigos del canal, bueno, gran gesto que tuvo Olga Moreno cuando entró a dar la cara un poco por Rocio Flores para decirle que iba a estar ahí, que la quería, que iban a salir adelante, a ver, mi reflexión, ahora un poco a posteriori, no, más tranquilo, más reposado, viendo las cosas de otro prisma, además, puedo entender que también lo podía hacer, aunque parece que también, pese a que, entre comillas, le podía dar una pullita a Antonio David, realmente incluso hasta lo protegía, incluso es tan buena persona que hasta lo protegió, porque podía haber sido, lo único que dijo, que no sabía que estaba con Marta Riesco, sin nombrarla, pero bueno, vino a decir que ella no sabía nada de todo esto, y que Rocio Flores tampoco, o sea, encubriendo a Rocio Flores, ¿Y por qué hace esto? Esto lo hace Olga Moreno porque, primeramente, conoce desde niña a Rocio Flores, la tiene como una hija más, como es lógico, y sabe que perdió en su momento a su madre biológica, perdió, ya no hace falta que lo explique ni que haga así, ya me entendéis, perdió a su madre porque, pues su madre, por el motivo que ella explicó en la docuserie, pues no, decide no, pero descorgarle el teléfono, ni más ni menos, ¿vale? No voy a entrar otra vez a valorar qué tal, qué cual. Entonces, sabiendo esto, Olga hizo el esfuerzo, que sabéis que ella entró en superviviente, todo lo que queráis, la hora Olga, que ya estaba firmado previamente, pero ya ella quiso dejar tierra de por medio, dedicarse a su profesión, su tienda, y esto lo hizo como de forma puntual, excepcional, porque ya sabéis que la presión económica que estaban viviendo con todo esto y tal, vienen de demanda no de la docuserie, sino de antes, y sabéis, pues bueno, era una buena oportunidad para ella, la quiso aprovechar, y bueno, ella hizo el esfuerzo, pese a que ya no quiere salir en televisión, ya quiere pasar a un segundo plano, hace el esfuerzo por ella, para primero dejar claro delante de la audiencia que va a tener su apoyo, que la quiere, y yo creo que además dio un gesto de Fonzaca sin querer, también a Rocío Carrasco, es decir, hizo lo que tendría que haber hecho, entre comillas, su madre, ¿no? Darle su apoyo, y ella, digamos, como criadora, podríamos decir, o segunda madre, quiso arroparla en un momento que sabía que era muy duro para ella, ¿el por qué? Porque entendí que Rocío Flores, su padre es él, Antonio David, pero claro, ella puede tener la duda, Rocío Flores, de, oye, y si ahora Olga por este tema me va a dar de lado, entonces ella quiso dejar claro un público para que ella estuviera más tranquila, que le iba a seguir apoyando, entonces yo creo que ese gesto que hizo Olga Moreno, estuvo de 10, estuvo de 10, y desde aquí evidentemente pues he de valorarlo, y me gustaría también que dejaseis vuestro comentario, que os apareció, que os pareció, que entrara en directo y la apoyara de esa manera, y que incluso tuviera tan buen corazón, que incluso prácticamente también protegió hasta Antonio David, podría haber sido más dura, podría haber sido, pero Olga Moreno, pensando también, tanto en Rocío como en David, como en la pequeñita, dijo, no, yo no puedo hacerle esto a él, pese a que a lo mejor no se haya portado bien conmigo, o no me lo hubiera comentado, o porque según dijo ella no sabía nada, ¿no? Yo creo que esto dice mucho de ella, como gran mujer, como gran persona, como gran mujer de Antonio David, o es mujer en un futuro, y como madre, ¿no? O sea, como todo. Esto yo creo que es de admirar, ¿no? Digámoslo. Así que nada, amigo, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, que os pareció esto. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.